Con permiso, señor presidente. Si pueden poner la lámina de los costos. Se hizo un cálculo para determinar cuál era el costo de operación anual de este avión, considerando 800 horas anuales. Ahí ustedes pueden ver seis rubros en la lámina, que son el consumo de combustible, los sueldos de tripulación, el seguro, el mantenimiento de la aeronave durante un año, el adiestramiento de los pilotos que van a volar esta aeronave y actualización de software de los sistemas de a bordo de la nave, incluyendo también internet satelital. Ahí están los montos, el combustible 70 millones, el sueldo de tripulación cuatro millones, un poquito más, póliza de seguro 50 millones de pesos, mantenimiento de la aeronave. 57.6 millones de pesos, el adiestramiento 300 mil pesos y la actualización de software 18 millones de pesos. Esto da en un total de 199 millones, 998 mil 200 millones de pesos anuales para la operación del avión considerando 800 horas. Y ahí adicional sacamos una columna donde está el costo por hora. Esto va directamente vinculado en caso de hacer las rentas del avión, pues tenemos ahí el costo de operación que sale 250 mil pesos por hora del avión, considerando estos seis rubros que tomamos en cuenta que son lo que abarca toda la operación, mantenimiento y actualización de equipos del avión. Gracias. Gracias. Gracias.